La primera pregunta obligada, ¿para qué servimos los periodistas hoy? Los periodistas servimos en principio para dar a conocer a la gente, lo que le pasa a la gente. Eso es lo primero, pero quizá lo segundo y quizá más importante, sea para contar a la gente lo que los periodistas no quieren que se cuenten. ¿Y para qué servían los periodistas hoy? Siempre servimos para lo mismo. El hoy que le he metido al final es simplemente un recordatorio de todas las dificultades que hay hoy. Antes había otras, y dentro de algunos meses y de algunos tiempos habrá otras. Pero hoy son estos los problemas que hoy tenemos, paro, crisis, y sobre todo el modelo de producción distinto, de que no sabemos cómo va a acabar. ¿Y en qué ha cambiado el periodismo de las nuevas tecnologías? ¿Las nuevas tecnologías sí que han cambiado? Bueno, han cambiado la manera de trabajar. Lo que no han cambiado es el fondo de la profesión. El fondo de la profesión tiene que ser el mismo. Y cada vez se hace de una manera o se hace de otra. Pero al final se trata de conseguir lo mismo, por unos medios o por unos otros. Entonces fíjate que las agencias, es famoso el caso de Reuters, cuando utilizaba palomas mensajeras. Bueno, ahora ya se puede utilizar un cliente. Pero al final es lo mismo. ¿Cómo va el futuro en el periodismo? ¿Cómo? ¿El futuro en el periodismo? El futuro en el periodismo será fundamentalmente lo que queramos los periodistas que sean. Precisamente las nuevas tecnologías nos van a dar muchas oportunidades para hacer microprogramos, para hacer microproyectos, para hacer proyectos mucho más limitados que los actuales. Ya no va a haber que hacer grandes empresas, se podrán hacer cosas mucho más limitadas. Así que en nuestras manos, en la de los periodistas más jóvenes, está el poder sacar partidas a nuevas tecnologías y necesitar a nadie más.